Hola, yo soy María Cecilia Botero, soy madrina de la fundación Teresita y sus pollitos, liderada por Teresita Dávila. Ustedes no se imaginan esa gran mujer lo que ha hecho, se ha venido para un lugar diferente, a reunir gente de todas las veredas y saben cuál es el esfuerzo tan grande que está haciendo, recuperar los valores, eso que tanto hemos perdido, valores, eso es lo que ella hace, tiene el apoyo de muchas personas, la conozco desde hace mucho tiempo y desde que ella arrancó la fundación resolví que sí, que yo podía ser la madrina, porque lo que más necesitamos es recuperar valores, a ver si algún día en este país podemos todos salir adelante. ¡Gracias!